Querida envidia De otra manera no se puede descubrir Querida envidia Tú que me alejas de los que me hacen daño Yo les hago el bien y hablan mal de mí Si lo he comprendido fue gracias a ti Querida envidia No eres tan mala Porque quitaste a todos los que me estorbaban Que con sonrisas me saludaban Y al dar la vuelta me apuñalaban Y de una mano me sobran dedos Para saber con los que yo realmente cuento Quienes disfrutan de mis victorias Y me levantan de mis derrotas Quien le echa ganas En esta vida Va a conocerte Querida envidia Y no eres tan mala Querida envidia Javier Ríos Junior Y la gran herencia Querida envidia Querida envidia No eres tan mala Porque quitaste a todos los que me estorbaban Que con sonrisas me saludaban Y al dar la vuelta me apuñalaban Y de una mano Y de una mano me sobran dedos Para saber con los que yo realmente cuento Quienes disfrutan de mis victorias Y me levantan de mis derrotas Quien le echa ganas En esta vida Va a conocerte Querida envidia Querida envidia Gracias por ver el video